Aquí me voy a ir, me voy a ir comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo, preparad el ojete porque os voy a contar muchas cosas, os voy a explicar todo lo nuevo Y vamos con ello, os voy a meter toda la info en embudo, o sea, todo en un vídeo comprimido para que no haya problemas Así que os cuento, primero de todo, nerfa Thatcher, ¿vale? Nerfean al señor Thatcher Oye amigo, ¿cómo que lo nerfean? No me fastidies con mi main Lo nerfean de tal forma que ahora sus granadas, no rompen jaggers, no rompen kites, no rompen bandits, no rompen... ¿Qué más rompen? Melusis, uh, Melusis, Guamais, no rompen, yo qué sé, F4, Smokes, no rompen nada de eso Ahora solo desactivan los gadgets, ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo ahora Bandit si deja las baterías y tiras un Thatcher Pues las baterías se quedan apagadas, o sea que puedes poner el Thermite y todo, pero al rato se reactivan Así que Thatcher sufre un gran nerf, también para un poco yo creo que fomentar el uso de Twitch, el uso de Kali y el uso ahora de cero, ¿vale? De Sam Fisher, así que ahí lo tenemos, ese es el nerf que le van a meter al señor Thatcher Luego nuevas mirillas, que ahora las iremos viendo, voy a ir matándome y demás para que las veáis Esta mirilla es la primera, es punto rojo, ¿vale? Este sería el punto rojo, el cambio que lo han hecho No todos los agentes tienen nuevas mirillas, ¿vale? Esto es una locura, o sea hay algunos agentes que mantienen las miras clásicas Otros agentes que tienen estas miras nuevas, otros que tienen una mezcla, otros que tienen una COG diferente Ha cambiado mucho, ¿vale? No os puedo especificar cada uno de los agentes porque es una locura Pero vamos, básicamente que sepáis que este es el punto rojo, os enseñaré las nuevas mirillas en acción Y la verdad es que a mí personalmente no me gusta el nuevo punto rojo, me gusta más el viejo Pero bueno, se ve también bastante nítido, no vamos a negarlo Así que aquí lo tenemos Más cositas, más, si os fijáis ahora, tabulador, ¿vale? Veis que tengo un número 1 al lado de mi nombre Pues si pineo, como podéis ver, ahora se marca un 1 Esto está muy bien para decir en plan, está ahí, no está en pin, ¿qué pin? Si hay 4 Pues en pin número 1, en pin número 2, ¿vale? Cada uno tiene su número Lo cual es muy interesante, pero bueno, aún así yo esto lo veo con dejes porque a mí me van a pinear Yo qué sé, en plan yo voy a pinear y no voy a saber qué número es el mío Pero bueno, espero que leyéndolo se pueda más o menos dar la info Más cositas, también se puede pinear con el dron Lo cual es muy interesante para los que están muertos Que puedan ayudar, ¿vale? Que no tengan que escanear Sino que puedan, pues eso Uy, que se me abre el R6 Tab, chicos, perdonad Madre mía, que fallo, un momento Un momento y que se me ha abierto el R6 Tab Ahí ya, vale Podemos pinear y lo que muchos estabais pidiendo Se pueden pinear las cámaras, ¿vale? O cualquier objeto enemigo Lesions, yo qué sé, guamais, melusis, los bandits Cualquier cosita, cualquier cosita la podéis pinear Como podéis apreciar con el dron, ¿vale? Creo que solo se puede tener un pin por... Sí, de hecho, bueno, ya nos quedamos sin tiempo Ahora lo probamos, creo que solo se puede pinear una cosa Que no puedes pinear 84 Pero bueno, ahí está La verdad es que está bastante guay Y nada, esto es lo primero que os quería enseñar Sobre todo en ataque, el nerf a Thatcher El que se puede pinear con los drones Se puede pinear los objetos Y por supuesto en defensa También vamos a poder pinear con las cámaras, ¿vale? Que también es otro cambio importante Más cosas que os quiero contar ¿Alguna vez habéis tenido el problema? Bueno, esperad Vamos a poner alguna mirilla nueva ¿Quién tiene mirillas nuevas? Tú, creo que tienes mirilla... Tú tienes la horográfica nueva Que es horrible, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarla Y bueno, más cositas que os quería enseñar ¿Alguna vez os ha pasado que queréis jugar con gente Y no encontráis nunca a nadie? ¿No tenéis colegas con los que jugar? ¿Y queréis conocer gente nueva? Pues Rainbow Six va a lanzar Una aplicación que se llama R6 Finder Como R6 Tinder Pero R6 Finder, ¿vale? Y con esa aplicación vais a poder Pues encontrar jugadores que jueguen en vuestro horario Que sean de vuestra región Que sean de vuestro rango O sea, es la leche Porque vais a poder encontrar a quien queráis para jugar Y eso pues mola un montón, ¿no? Porque este juego lo están haciendo cada día más en equipo Y se nota un montón cuando juegas en equipo Así que os animo a buscar la aplicación Luego, más cosas Madre mía, es que son muchas cosas Vale, lo dicho Podemos pinear con las cámaras de FAUD ¿Vale? Como bien os he dicho Ok, están en ventana de trofeos Están en sus muertos vinagre Pues lo teníais, ¿vale? La nueva mirilla La nueva holográfica Que es horrible O sea, horrible con ganas Yo esta mirilla yo creo que no la voy a usar nunca No me gusta nada personalmente ¿Vale? Porque que sea así plana O sea, no Es que no Porque me creo que disparo con las rayas En lugar de con el punto No me gusta nada Pero bueno Ahí está Y ahora Lo que muchos han pedido durante mucho tiempo Opciones Accesibilidad Mirilla Mirilla de FAUD Mirilla Para la gente que tenga Deutra Deuteranopia Que sería azul Mirilla para la gente que tenga Protanopia Que sería amarilla Y mirilla para la gente que tenga Trinatritanopia ¿Vale? Que sería turquesa Y si no tenéis ningún tipo de daltonismo Podéis ponernos el color Que os salga de los huevos En la mirilla ¿Qué queréis? La mirilla de color azul Pues lo aplicáis Y ¡Ajá! Tengo una mirilla azul ahora ¿Vale? ¿Que no os gusta la mirilla de color azul Y la queréis de otro color? Pues venga Morada Pues morada ¡Ala! Mirilla morada ¿Vale? Ahí lo tenéis Está guapísimo Esto mola un montón Light blue Por ejemplo Y lo más importante de todo ¿Vale? Es que podemos también Ajustar la opacidad de la mirilla ¿Que no queremos que se vea? Pues la ponemos al 20 Y fijaros No se ve Un cagao la mirilla O sea Nada La verdad es que esto mola un montón Porque hay muchas veces A mí me ha pasado muchas veces De tapar a alguien con la mirilla Con la opacidad de la mirilla Así que Mi recomendación Es que la tengáis al 50 Cuando salga esto ¿Vale? Recomendación mía Luego habré que ver ¿Vale? Cuando más o menos vaya Pillando el truquillo Pues os aviso ¿Vale? Y luego de colores Esto me un poco a gustos Pero yo opino que las blancas Pueden ser con las que mejor se vea Pero vamos Todo es probar ¿Vale? Bueno esto es medio rojo Y demás Luego también Típicas dudas Oye ¿Por qué hay rojo? Y hay default Que default también es rojo Porque si lo pensáis Hay mirillas que son de color verde Como por ejemplo La reflex Entonces con el default Hay unas que van a ser rojas Otras que van a ser verdes Con esto Siempre van a ser rojas las mirillas ¿Vale? Puede ser hasta negras Si me apuras Fijaros O sea Tremendo ¿Vale? Tremendo Lo del color de las mirillas Cambia para todas Veis que ahora Los voy a tener negras En las siguientes rondas Y nada Ahí está Luego Lo estáis viendo Aquí A ver Aquí 10 ¿Qué significa ese 10? Ese 10 Significa que ahora Bueno no lo he dicho Pero es que a partir de ahora Rainbow se va a dedicar más a Meter muchos cambios Dentro del juego Antes que meter agentes ¿Vale? Porque si os digo Pensáis han metido un agente Y han metido un mazo de cambios Y tengo entendido Que a lo largo de esta season Van a haber bastantes parches Cambiando cositas Entre ellas Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa con esos 10? Pues eso 10 significa Que ahora Un jugador Puede Poner Todos los refuerzos No hace falta Que cada uno ponga dos Esto es la leche Porque había muchas veces Que la gente no reforzaba Que la gente reforzaba mal Entonces tú ahora puedes reforzar Donde sea necesario Todas las veces que quieras También viene muy bien Para típicas 4 paredes Que tenían que ir dos a reforzar Pues ahora las puede reforzar uno Típico Que mira Necesita 5 refuerzos Para hacer su setup Pues la propia mira Se lo puede montar Típico Que queremos escondernos Con caveira Pues ahora caveira Se puede largar Y el equipo puede reforzar Lo de caveira Y ella No la detectan Lo mismo con frost O sea Esto es un Un bufo indirecto A frost ¿Vale? Sin ir más lejos O sea Fijaros todo lo que estoy reforzando Yo solo A mi me va a venir muy bien Para explicar las estrategias También O sea Esto es una idea tremenda En rangos bajos Si estáis en rangos bajos Tenéis que tener cuidado Porque a lo mejor La gente empieza a gastar refuerzos Donde no es Pero en rangos altos Y si juegas con equipo Esto es La leche Al final del juego Lo que están haciendo es Enfocarlo al Al juego por equipo Entonces Es muy importante Que metan cositas Como esta ¿Vale? Fijaros que yo Me he reforzado entero Todo el mapa ¿Vale? Un jugador solo Así que nada Este también es otro De los cambios Que han metido Que personalmente Creo que está Super guay ¿Vale? Super super guay Con la nueva mirilla Y a mi me gusta Muchísimo Ahora ¿Qué más? ¿Qué más os tengo que contar? Os tengo que contar El nuevo gadget De los atacantes Que ahora lo vemos Las nuevas mirillas Que también ahora las vemos Que faltaría enseñar La La ACOG nueva La de los DMR Y yo creo que ya está Sí, la ACOG nueva Y la de los DMR ¿Vale? Os enseñaré ahora La de los DMR El nuevo gadget Y yo creo que ya Está prácticamente todo enseñado Igual se me olvida algo Porque esto es un poco caótico O sea, son muchas cosas Las que han metido Pero vamos Básicamente es esto De todas formas Tendréis las notas Del parche en Twitter Que seguramente las retuite Si queréis echarles Un vistazo ¿Ok? Y Bueno, la verdad es que Poco más ¿Se pueden pinear Tus propios objetos? ¿Que hay preguntas? Sí, podéis pinear Como podéis ver Vuestros propios objetos Y lo que hemos dicho antes Solo se puede pinear Uno, ¿vale? No podéis pinear Varias cosas Porque si no es una locura Y lo habéis visto Que en cuanto he cambiado el pin De todas formas Ahora lo vemos Con las cámaras ¿Vale? Vamos a poner dos drones Y vamos a hacer dos pins Para que lo veáis Vale, vamos a probar El nuevo gadget Vamos a probar El nuevo rifle A ver quién tiene Maverick a lo mejor No, Maverick no creo Ivana, maybe A ver No, Ivana no ¿Quién tiene DMRs? Twitch A ver si tiene El nuevo gadget No ¿Quién más tiene DMRs? Bloodbear ¿Tiene el nuevo gadget? No ¿Maverick tiene el nuevo gadget? No ¿Quién más tiene DMRs? Leon, ¿no? ¿Dónde está Leon? ¿Tienes el nuevo gadget? Sí ¿Que no me da tiempo? Ahí está Madre mía Tú todo raspado Todo raspado Vale Nuevo gadget Con Leon Con Nock también creo que está Lo tienen algunos agentes ¿Vale? Y... Bueno, vamos a ver lo que hace ¿Ok? Esto no quiero tampoco deciros Lo tiene esta gente Esta gente Esta gente Esta gente Porque estamos en este server Y es posible que lo cambien ¿Vale? Entonces Tampoco quiero especificaros Pues esta gente tiene este Este lo otro Porque lo pueden cambiar ¿Vale? Así que nada Let's go Vamos a... Bueno, vamos a dejar un drone Al lado de una cámara Para ver el doble pineo Vamos por aquí El mapa es un poco lioso ¿Eh? Vale Y el otro drone Lo vamos a tirar aquí En esta cámara André, mira Han cambiado el logo Del Leon también Cositas esas también Ya sabéis Vale, fijaros Pineo Y pineo Solo se puede pinear una cosa Lo habéis visto, ¿no? Como ha desaparecido Y han cambiado el logo Del Leon Muy interesante Muy interesante Oye, se ve mucho más bonito Mola un montón más ahora ¿Vale? Ahora, el nuevo gadget ¿Qué es lo que hace? Esto se pone Y se activa automáticamente ¿Ok? Vais a verlo Que yo lo pongo Y según lo pongo ¡Pum! Se activa ¿Vale? ¡Pum! 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 Es muy fácil de quemar Es muy fácil de romper Pero si funciona Pues tenéis vuestro agujerito hecho Sirve para romper hard bridge ¿Ok? O sea que rompe paredes reforzadas Y bueno Os permite pasar De un salto Si lo pusiéis agachado Pues también podríamos pasar Agachaditos ¿Vale? Así que Ahí lo tenéis Muy guay La verdad Muy guapo el DMR Ahora con la mira por 3 ¿Eh? La estáis viendo La mirilla por cierto Que es negra Que ya os digo Que la podemos cambiar Amarillo mismo Que el Leon es amarillo ¿Veis? Bueno, solo se cambia el puntito En este caso Pero Ahí lo tenéis ¿Vale? Muy guay También este nuevo cambio Del nuevo gadget La verdad es que mola bastante Y nada Me faltaría enseñaros La nueva Akog ¿Vale? Que algunos personajes tienen Otros no Luego han puesto Algunas miras largas Rollo para Lesion Bueno, largas Para Lesion Para Kapkan Para Tachanka Para No sé Para Melusi ¿Vale? Para un montón de personajes Y No sé Vamos a suicidarnos Les enseño Y no sé No sé Si me dejo Algo por el camino Yo creo que no Lo más interesante Era lo de las miras Yo creo En cuanto a cambios Y lo de los pineos También el nuevo gadget Que puede dar Otro estilo de juego Los nuevos refuerzos Que pueden ayudar mucho Al equipo A jugar de una forma más Compenetrada Y Y que os iba a enseñar A la nueva Akog Pues Rook ¿No? No, este tiene la 1,5 A ver la MP5 Aquí Esta es la nueva Akog La P90 Pierde la Akog Como habéis podido ver Y bueno Imagino que Kai También tendrá la nueva Akog ¿No? Si Kai También tiene la nueva Akog Y no Bandit no tiene Akog Uy bueno Este Vale Vamos a probarla Lo llevo a las armas De proximidad En lugar de Piñas de impacto Como se nota que es el test Pero bueno Vamos a A ello A ver que tal Vale Si yo creo que Es que yo creo que Solo me falta ponerse Esto que es Vale La nueva Akog Que para mi gusto Me gusta mucho más Que la Pues se parece a la De las ligeras Que siempre me ha gustado mucho Me sobra lo que hay arriba A la izquierda Pero bueno Por el resto Fijaros que es que es una Pasada Lo bien que se ve Y lo que mola Es fea Estéticamente Es una amiga fea Y bueno Acordaros que ahora Les vamos a poder cambiar Los colorines Y todo O sea que es que O sea la personalización La están ampliando muchísimo Y eso mola un montón Porque todo lo que sea Personalizar A mi en este juego Me flipa Así que nada Esto es el último cambio Que faltaba por ver Que eran las nuevas Akog Poquito más La verdad Poquito más Que mostrar Esto es todo Lo que se viene No sé cuándo sale No sé que fechas tienen No sé cuándo sale El test server Esto lo estoy grabando Todo pues Hace bastante Cuando estéis viendo esto Pues hace bastante Lo he grabado Pero no podía mostrarlo Ni decir nada Hasta ahora ¿Ok? Así que nada Espero que os haya molado Mucho toda la info Lo he intentado resumir Todo en dos vídeos No subiré gameplay Como tal de El personaje nuevo Y tal Porque estoy grabando esto Antes de que abran Los servidores Y cuando hablan los servidores Yo no estoy ¿Vale? Que estoy justo de viaje Así que ya lo veremos En el propio test server Y lo probaremos en directo Sin ningún tipo de problema Pero bueno Muchas ganas De que salga esta operación ¿Ok? Muchas, muchas ganas Y... Oye ¿Puedo pinear? ¿Me puedo auto-pinear Los chalecos? Para lo típico de Eh Coger los chalecos Please Eh Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ahí A ver Uy no He pineado mal Ahí sí En plan Coge chalecos Cabrones Vale Pues Ahí lo tenemos Super guay No sé Imagino que tendréis las mismas ganas que yo Dejadme una buena like Una buena suscribida Y nos vemos gente En un próximo vídeo Barra Directo Barra En la cama ¡Suscríbete al canal!